Música Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, consagrarle a Dios mi memoria. Yo tengo al lado de la cocina donde yo vivo, que es aquí al ladito, una cesta morada grande, donde guardo los tomates y las cebollas, en un sitio bastante oscurito. Muchas veces me toca acercarme a la cesta y descubrir que algunos tomates se pasaron, están podridos. Tengo que sacarlos, limpiar la cesta y tirar a la basura o a los cochinitos que viven cerca los tomates podridos. Se los tiro casi siempre a los cochinitos para que no se pierdan. O los siembro en el patio, pero ya no sirven para consumo. Tu memoria es como en mi cesta de tomates. Tienes que ir frecuentemente y analizar. Y los pensamientos buenos, la memoria, los recuerdos buenos, el amor de tu madre, el amor de tu papá, el cariño de tus hermanos, el día en que te casaste, esos guárdalos y atesóralos. Pero si encuentras un pensamiento podrido que genera rencor, que genera tristeza, que genera depresión, lo sacas y se lo tiras a los cerdos o lo siembras afuera, pero no lo dejes en la cesta. Limpia regularmente la cesta de tu memoria. Conságrasela al Señor y que allí solamente haya pensamientos sanadores, bellos. Y de los otros que te quede la experiencia, pero nada más. Que te quede la experiencia, pero nada más. Conságrale tu memoria. La cesta de tu memoria donde están guardados todos los recuerdos de tu vida, conscientes e inconscientes, al Señor. Y dile, Señor, ayúdame con el Espíritu Santo frecuentemente a limpiar la cesta y a desechar de mi memoria esas cosas terribles. Con el tiempo se borran. Con el tiempo se borran. Hay una cosa que se llama herdez, que mata todas las bacterias. Es bueno para limpiarlo todo. Y así es el Espíritu Santo y el tiempo. Ellos limpian tu memoria y la dejan libre para que tú tengas una memoria sana. Que te llene de gozo cada vez que recuerdas. Y deseches esas raíces de amargura que te quieren destruir. Sácala. Eso es veneno y eso enferma. No te des paseos por los pensamientos y memorias tristes, amargas, destructivas. Más bien date de vez en cuando un paseo sabroso por los recuerdos preciosos que atesoras en tu memoria. Que María nos ayude a tener una memoria limpia para agradar a Dios. Y para vivir felices. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de Jesús Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.